Me moché el fleco de raíz, entonces me quedaron los pelos parados así durante meses y mi mamá obviamente se azotaba contra las paredes porque como su hija iba a andar así de greñuda. Yo creo que se fue. El teatrito de mi mamá fue cuando me amarró a una silla para obligarme a sentarme a comer y no me paró de ahí hasta dentro de tres horas. Yo como mamá, la verdad es que siempre les estoy robando los dulces de las piñatas a mis hijos. Es mejor que ellos coman manzanas, yo me como los dulces y así todos estamos contentos. ¡Feliz Día de las Madres! Nos vemos el próximo 10 de mayo en Confesiones de Mujeres de 30. Estábamos mi hermana y yo saliendo de un estacionamiento y mi mamá súper linda para echarme agua si no chocara estaba abajo de la camioneta diciéndome para atrás, para atrás, para atrás, reversa. Y de pronto yo siento en el coche como un topecito, ¿no? Ok, se sube mi mamá, pero o sea, ojorré en mí muy mal. Y yo, ¿qué pasó mamá? ¡Me atropellaste el pie! El festival del 10 de mayo de la escuela se aburrió y se fue con su mejor amiga a tomar un café mientras mi mejor amiga, que era hija de su amiga, y yo nos quedábamos en el festival y llegaron tarde por nosotras y fuimos las únicas que estábamos en el patio con una flor esperando a nuestras mamás. Entonces estábamos comiendo y le digo, mira mijo, para que sepas el amor de una madre hacia los hijos, si viniera un león en este momento, yo me aventaba a león para que tú salgas tu vida y te fueras. Le digo a mi hijo, ay Alejandro, vente, vamos a subir a ver el departamento. Y estábamos arriba y llegó un poli, oiga, ¿qué están haciendo allá arriba? Le digo, pues es que no había nadie. Como estaba todo oscuro, las escaleras estaban llenos, se sentían como estopas así, que ibas pisando estopas. Entonces ya sube el poli con la lámpara y cuando nos vamos, cuando viene el poli, eran puras ratas que había en la escalera y que me echó a corollo solo y que dejo a mi hijo solito allá arriba en la azotea. Y baja mi hijo relojado y dice, ay mami, qué bueno que no era el león ese. El primer tatuaje de mi mamá fue... Pues mira, me hice un tatuaje. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando uno de mis hermanos rompió una de sus macetas y lo sembró en mis juguetes y entonces cuando ella llegó, que tenía olfato de sabueso, llegó a buscar justo esa maceta y la encontró en mis cosas. Fue cuando rescaté a un perro de la calle y lo tenía escondido en el garage. Fue una vez que la desobedecí, me fui en bicicleta con mis amigos a un parque muy famoso y no se imaginan cuántas semanas estuve castigada. Cuando me dieron mi primera bicicleta, ya más grandecita, me cuidaba hasta yéndose atrás de mí, escondiéndose atrás de los árboles y todo para que yo no me cayera abajo. Fue cuando vine a la Ciudad de México, según yo, a buscar universidades, pero en realidad no. Vine con mi mejor amiga de San Luis. Nos vinimos las dos solas porque veníamos a conocer a unos muchachos que habíamos conocido por internet. Mentirosos, traigan a sus mamás. Este viernes 10 de mayo a las 8 de la noche. Y al final va a haber una sorpresa para todos ustedes. ¡Venga! Ya me pachen mucho a sus mamás. En el Teatro México. El primer teatrito de mi mamá fue cuando me cachó que yo agarraba su coche sin que ella se diera cuenta para dar vueltas en la manzana donde yo vivía porque quería aprender a manejar. Y se enojó muchísimo porque aprendí a manejar sola prácticamente. Y ella me cachó un día porque choqué su coche. Es que tienes que ver los teatritos que me hace mi mamá cuando me voy, cuando me separo de ella. Y me hacen los ojitos como de, no me dejes y se le llenan los ojos de lágrimas. Y me hace abrazarla tan fuerte que no me quiero separar de ella. El primer teatrito, bueno no fue el primero. Han sido muchos, pero hay uno que nunca se me va a olvidar. Y me va a matar por contárselos. Pero fue un día, estaba yo grabando una novela que se llamó Esperanza del Corazón con Bianca Marroquí. Y estaba, llevé a mi mamá ese día al set. Y llegó Bianca a saludar, la saludé y le volteé. Le dije, mira mamá, es Bianca Marroquí. Y cuando volteó a ver a mi mamá, mi mamá con los ojos llenos de lágrimas, así de, ¡No, Bianca! Es que, mi hijita, me da muchísimo gusto conocerte. Y yo así con mi mamá, mamá controla, o sea, sí dije que no es mi mamá. Pero bueno, esa es mi mamá, mi teatriz. Me pasó el teatrito de mi mamá fue que, como a mí no me gusta la cebolla, un día me hizo así una ensalada de papa con atún así con cebolla, dice que para que no me diera cuenta, estábamos todos sentados a la mesa. Me sirve y le digo, ¿tiene cebolla, verdad? Claro que no, no tiene cebolla. Mamá, tiene cebolla. No, no tiene cebolla. ¡Cómetela! Todos fueron bien felices. Gracias. El fin de semana del 10 de mayo vamos a estar a 800 pesos, todo el teatro. Así es que los invitamos a que vengan este viernes 10 de mayo a las 8 de la noche. Porque no hay mejor regalo que una buena obra de teatro. Bienvenidas, mamás. El primer teatrito que me hizo mi mamá, la verdad es que fue a muy temprana edad, porque un día me llevó a la primaria de la mano y había una niña que me gustaba y yo quise soltarla porque me daba oso llegar de la mano con mi mamá y se enojó y me encajó las uñas y me armó ahí en un relato. Eso y el limpiarme con su saliva cuando estaba manchado en la cama. Pues el primer teatrito que me hizo mi mamá fue una vez que quemé la alfombra de casa. No sé cuándo quedaría, pero tendría menos de 10 años y no sé cómo agarrar un encendedor y quemé la alfombra y se me quedó grabado para siempre y con el fuego no se juega. El primer, bueno, no creo que haya sido el primer teatrito de mi mamá, porque yo fui una hija imposible junto con mi hermana. Recuerdo que se habían salido de casa mis tías y mi madre, obviamente, y nos dejaron a los primos jugando y brincábamos en los pubs. Y entonces, brincando, reventó un pub, se salían todas las bolitas de mi serie, todas, y estaba tapizado, toda la alfombra roja, era blanca. Entró en eso mi mamá con mi tía Elena. De verdad, no. El primer teatrito de mamá fue, bueno, yo era un poco un desastre, la verdad, era como niña-niño y entonces ella me quería tener siempre de colitas y bien vestida y bien peinada y entonces me compró un vestido por primera vez. Y íbamos a ir a un evento, ¿no? Íbamos a ir a un bautizo, una cosa. Entonces, bueno, me súper amenazó, bueno, te despeinas, te ensucias y te matas. Y entonces bajé en lo que estaban estos mis papás al patio y jugábamos mucho con unos vecinos. Y entonces vi que mi hermano se empezó a pelear con el vecino y entonces me empezaron a golpear. Lo siento en el alma, pero pues entonces eran lluvias y pues entonces yo me empecé a agarrar a lodazos así con el vecino para defender a mi hermano. Y entonces terminé despeinada porque me agarré a golpes con el vecino. Me rompió el vestido, me lo ensució, me despeiné, pero salga mi hermano. Y luego mi mamá me regaló horrible. Entonces ya me tuve que ir, pues vestida de niño, como siempre, a la primera comunión. Y fue fatal con mi mamá. Mi mamá, a quien amo profundamente, una vez cuando era chiquito le saqué la lengua y ella estaba caminando enfrente de mí y me dijo, ¡te vi! Y me impresionó muchísimo porque no sé cómo me vio. El primer teatrito de mi mamá fue cuando yo tenía como cuatro años. Yo estaba escalando la litera de mi hermano y mi mamá me dijo, te vas a caer, Dariana, y yo, no, te vas a caer, no. Me dijo, está bien, pero si te caes, no llores, o si no, yo te voy a dar un motivo para llorar. Obviamente me caí, me dolió y no lloré. No vaya siendo, mamá. Y les quiero invitar el próximo 10 de mayo que vengan aquí a disfrutar de Tok Tok, la obra que está haciendo reír a toda la gente bonita y sobre todo a todas las mamás. Así que vénganse para acá. Este es el mejor regalo que le pueden dar a su mamá el día 10 de mayo. Tráigala a ver Tok Tok. No se puede entender Tok Tok. En el nuevo teatro libanés funciona 6.30 y 9 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!